Volvemos a Paligüe para la segunda parte de la actividad de este último sábado Único día de actividad, 18 Hoyos Medal Play, segunda parte en Paligüe Y así terminaban los jugadores Segunda parte de la actividad de Paligüe, el último sábado, 18 Hoyos Medal Play Única actividad que hubo el fin de semana porque el domingo, por supuesto, Día del Trabajador La cancha estuvo cerrada Son damas, no pude ver quién había pegado Aquí Ángeles Città Ahí está Ángeles jugando el tiro que queda en el borde No cayó en la banca Vamos con Lidia Vincent, que ya la habíamos visto jugar el miércoles Me parece que se lleva la banca por delante Pero de ahí va a poder atacar Mariela Magnani, que venía de ganar el miércoles y de hacer hoyo en uno el miércoles Atacando ahí con el approach Es muy bueno Está afiladita Vamos con Ángeles Buen approach El tema es que pare No va a parar Pero impactó bien Pero en este hoyo Donde se te va la fuerza te vas abajo Volvemos con Ángeles La señora de Carlos Marín Desde abajo Ahí mueve la izquierda No está malo Hay que trabajar, ¿eh? Rita Mengual Ahí juega Rita Que se había pasado un poco Upa, 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 upa Pare, pare Qué tiro difícil le queda Vamos con Rita nuevamente ¡Ah! Qué ingrato Igual le faltaba una vuelta completa Final para Rita Lidia Vincent Creo que le mueve a la derecha Ahí empezó a caer Corta la línea Lidia Qué lástima Final para Lidia Vincent Bien terminado por ella Buen Buen pater de Ángeles Y ahora creo que era el approach y paz de Mariela Magnani Ahí está Afiladísima Mariela Muy bien Final para Mariela entonces Más damas Pilazo de Alicia y Turriós Pero corredor En el medio está Alejandra Mazra Allá están esperando los caballeros Me parece que es No pudimos ver quién era Bueno, yo no pude ver quién era Si no me pongo los lentes no puedo ver Más damas esperando Es Alejandra Mazra Este señor es de Mar del Plata Es decir, le dio Al torneo Estilo Regional Ahí está Alejandra Ahí está Alejandra Medio pesadona la bola Le va a quedar todavía para atacar Ahí se corrió un poquito Vamos con Alicia y Turriós Desde abajo Otra vez Filazo Alicia Vamos Se engancha Una lástima Porque estaba frente El Green Podía atacar Marta Rivero ¿Estaba con Buso Marta? Porque es la persona Que no identificamos Ahí está Marta La capitana de damas Que pare Que no se va a ir a la banca Bueno Fafó No le faltó nada Atrás vienen Los caballeros Ahí lo vemos Vamos a Desgardo Levantesi Con Jorge Gamero Que va al alambre Mientras Alejandra Mazra Desde el medio A ver si puede aprovechar Y atacar La engancha un poquito No va a ser larga Y ahí se cae Qué lástima No pudo trepar nada Está arriba Sí No es malo Vamos con Alicia Que jugó todo el otro Para la izquierda Bueno Acá impactó bien Igual le queda Muchísimo trabajo Alicia y Turrios Todavía Vamos con el Mar Platense Ese puede ser Un buen aproche Muy bueno Pico justo No le queda cerca Pero va a tener la chance Era un tiro muy difícil Árbol Banca Vamos con Marta Con Pater No quiere complicarse La vida Marta Le impacta bien No agarró la línea Nunca Se quedó abajo No es malo Otra que va a tener trabajo ¿No? Vamos con Alejandra Desde el costado Un lugar incómodo Para atacar esta banca Porque no sabe Si se queda corto Largo Ahí viene la bola De Alejandra Se va a quedar Peligrosamente corta Alicia y Turrios Desde arriba Tiene una caída Muy distinta De acá arriba Y corre distinto Ahí va el toque No para más Marcala urgente Vamos con el visitante Que obviamente No conoce Estos grines Debe estar acostumbrado A jugar con grines Más lentos Estos tan rápidos Le paró la mano Le paró la mano Y pierde La dirección Martita Vamos con Alicia Que tiene que volver Del pate largo Le va a mover A la derecha ¿Es un pate difícil? Si Es un pate difícil Todo lo que caiga A la derecha Ay, qué cortito Qué lástima Bueno A contar Alicia Final para Alicia Y Turrios No se le debería escapar Alejandra La bola le va a mover Un poquitito A la derecha Un poquitito El tema es si pierde fuerza Si pierde fuerza Se va a caer mucho Es un toque justo Y bueno Este es un hoyo Es un hoyo complicado Esta Alejandra Yo lo jugaría Sobre el borde izquierdo No, ya se cayó Se cayó La fuerza era La perdió Por donde la pierden todos Final para Alejandra No es malo Dos paters A ver el amigo De Marre Plata Que le pegó Fuerte Enteralmente Le mueve a la izquierda A ver si enganchó El hoyo Bien La perdió Por donde hay que perderla Por arriba Ya se dio cuenta De que caía Para ese lado Bueno Ahí está Final entonces Para él Muy bien Vamos con Marta Que tiro difícil Tiene la capitana De damas Le va a mover A la derecha Pero donde pierda Fuerza Se va a caer Como loca Esa bola Está apuntando Muy para afuera Para mi gusto Y ahí la jugó Miren lo que corrió Y este Y saben que este No es fácil Si la manotea Se le va Joder La gran Ernie Final para Marta Rivero Estaremos con ella Y todas las damas El miércoles En la entrega De premios Bien Lo dicho entonces El próximo fin de semana Habrá actividad De federación regional Con los menores Que de esta manera Vuelven a Bahía Blanca Y van a hacer Al igual que las últimas ediciones La doble convocatoria Tanto en Pagochico Los chiquitos Los más grandes En Puerto Belgrano Por supuesto Estarán las cámaras Todo golfe El próximo fin de semana Atención porque En Paligüe Habrá Baracaldo En Pagochico No hay actividad Para mayores Y en Puerto tampoco Así que Muchos golfistas Van a tener que ir A cierre A la región Porque Baracaldo En Paligüe Es un forbol Que no juega todo el mundo Así que me parece Que va a haber Mucha actividad regional El próximo fin de semana Porque las canchas Están ocupadas Esto pasaba El año pasado En Puerto y en Pagochico Cuando llegaba Federación con los menores Bien La gente de Federación Que va a estar Volviendo el próximo Fin de semana Con el torneo de menores Una parte En Pagochico Imágenes del año pasado En el mismo torneo Vamos a ver Si con la misma cantidad De frío O no Y la otra parte En Puerto Belgrano Ahí vemos A la escuela De Paligüe Ahí está El profe de monte Que ya no está En Montehermoso Así que no los va A acompañar Los más chiquitos Si no cambian La organización Van a estar jugando En pago Y los más grandes Van a estar jugando En puerto Solo falta ver La entrega de premios De esta manera La gente de Federación Vuelve a estar En Pagochico Y en Puerto Belgrano Con una fecha De menores Ahí está La jugadora De Comahue Nos damos cuenta Por la camiseta Jugadores de Paligüe Esta es Una de las Dos veces Que viene a Bahía Blanca Si bien acá En el caso De Puerto Belgrano Está en la base Y lo que es Rosales Pero digamos que Es prácticamente lo mismo Ahí está Ignacio González Martínez Acompañando siempre Los padres De los más chiquitos Repito Los chiquitos Creo que van a estar jugando Todavía no nos llegó El organigrama Esa chica Era de Montehermoso Las principales Escuelas van a estar Los chiquitos A pago Los grandes a puerto No hay duda Que son los más Gurrumines Una de las cosas Más lindas Que tiene el golf Es ver a los más chiquititos Que van a estar Nuevamente Con la atención Se van a preparar A días De frío Como siempre Como siempre Del mejor páter Del mejor páter De los más chiquitos De los más chiquitos Y este es el ganador Vamos con los Approach Que tienen que ver Con los Haroldos La bodega Los Haroldos Viene ganando Ariel Vega Desde la semana pasada Esta semana El espectacular Approach De Eduardo Galmarini Un gran Approach Un tirazo Pero el ganador El ganador De bodega Los Haroldos Vamos a ver Quien es A ver Quien es No Ariel Vega No le alcanzó Eduardo Galmarini Ahí está Ariel Vega Con este toquecito Y lo deja Y lo deja dado El mejor Approach Del mes Para Ariel Vega Bien amigos Hemos llegado Al final Con todo el resumen De esta semana La convocatoria Es Torneo de menores En Puerto Y en Pagochico Con la gente De Federación Lo que pase Con la Baracaldo En Paligüe Donde estarán Las cámaras De Todo Golf Y por supuesto La presentación De Todo Golf En el Golf De Puang En el próximo Fin de semana Con lo que va a ser Un gran torneo Universario Nos reencontramos La semana que viene Gracias La semana que viene